Luis Jerez, reiteramos, en este momento está siendo atendido por los médicos del Hospital de Escobar y a ese lugar ya está llegando el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, el Ministro de Seguridad bonaerense y también el Ministro del Interior, Aníbal Fernández. Primero había sido tratado en los primeros auxilios de un hospital de Garín y ahora está siendo atendido por los especialistas en el Hospital de Escobar. Información que ya está recorriendo los diarios del mundo, por ejemplo, Agencia EFE, las agencias de noticias también del extranjero, habla de que este hombre que había desaparecido tras testificar contra un ex policía acusado de violaciones de los derechos humanos ha sido encontrado esta noche en buen estado de salud en la periferia del Gran Buenos Aires, Luis Jerez, de 51 años, ha sido trasladado a un hospital de Escobar, una localidad situada a 45 kilómetros al norte de la capital del país, en la que había sido visto por última vez el pasado miércoles, indicaron sus familiares, Jerez ha sido encontrado por la policía una hora después del que el presidente Néstor Kirchner atribuyera a grupos paramilitares o parapoliciales la desaparición y también la de otro testigo. En una causa por crímenes de la última dictadura militar, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, León Arlanian, ha dicho que el albanil va a estar examinado por médicos en el Hospital de Escobar y que según se lo ha contado, el concejal que lo ha encontrado está en estado de conmoción y de shock. Igualmente, Luis Jerez habló con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires telefónicamente y según ha dicho el ministro de Seguridad, ha sido providencial el discurso del presidente Néstor Kirchner. Evidentemente tiene que existir relación con esto, no es casual, declaró el funcionario estatal. Recuerden que en este mensaje emitido esta noche por Radio y Televisión, el gobernante había dicho que hay sectores que reclaman imponer una amnistía para quienes cometieron delitos de lesa humanidad porque quieren obtener a través del miedo la impunidad. Esta información de la aparición de Jerez la dio en exclusiva nuestro compañero Gustavo Silvestre. Bueno, Sergio, reiteramos entonces, las versiones que tenemos hasta este momento indican que Jerez fue encontrado en la localidad de Garín, aparentemente en la calle, estaba buscando un refugio, pedía por la familia, con un shock nervioso, con un estado de shock muy fuerte, aparentemente con golpes y con marcas, tendría en manos y pies lo que estaría significando que habría estado atado de pies y manos, que en este momento ya se encuentra, han llegado a los instantes, el gobernador Felipe Solá y el ministro de Seguridad Carlos Arlañán al hospital, que están tomando contacto con los facultativos que lo están atendiendo para interiorizarse sobre el estado de salud. También la fiscal del caso y el ministro del Interior Aníbal Fernández, que se está dirigiendo hacia el hospital de Escobar para, bueno, obtener las primeras informaciones. Hay que ver, sostienen, sí, coinciden todas las fuentes en que están en un fuerte estado de shock nervioso que habría recibido golpes y que al ser localizado, lo único que pedía era por su familia, que no quería otra cosa que su familia. Sin lugar a dudas va a ser muy importante toda la información que pueda dar Jerez a la justicia y las puntas de investigación que se estaban concretando por parte de las fiscales y la fiscal general desde ayer, desde anoche y desde esta mañana que estamos indicando que la investigación judicial estaba centralizada en Escobar, en las personas, en personajes de Escobar, en personajes incluso políticos y en los círculos de poder de Escobar y que tanto coinciden en señalar el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Felipe Solá, como fuente del gobierno nacional, en que llamativamente la aparición se hace media hora después que el presidente en duros términos se dirigiera a la nación y donde indicó y direccionó que eran grupos paramilitares los que estaban actuando, que buscaban la impunidad y buscaban meter miedo a la sociedad frente a testigos claves en los juicios por violaciones a los derechos humanos que se están concretando en nuestro país. Sin duda esto ha sido llamativo, ¿no? Qué casualidad después del discurso del presidente de la nación que aparezca prácticamente 50 minutos después. Bueno, lo que aquí está señalando tanto el gobernador de la provincia de Buenos Aires como el ministro de Seguridad que fue determinante este discurso como una forma de poner los límites, de marcar presión sobre aquellos que tenían secuestrado, todo parece indicar, a Luis Jerez. No nos olvidemos que Luis Jerez estaba amenazado desde que había brindado sus testimonios a la Cámara de Diputados contra Luis Abelardo Patti, a quien había reconocido por la voz como quien lo había torturado cuando él tenía 17 años, ¿no? Y la forma en que lo torturaba, ¿no? Así que este es un elemento y un punto importante a tener en cuenta y habrá que ver cómo sigue la investigación judicial, porque esto no se puede detener acá, porque sin lugar a dudas hay que desentrañar que está detrás de la desaparición de Julio Jorge López y de estos casos tan llamativos y tan claros, pareciera con este mensaje de amedrentamiento, ¿no? Aquí va a ser fundamental ahora la opinión de Jerez para dar testimonio ante la justicia que la justicia sea la que investigue de una vez por todas con seriedad y con objetividad estos casos que están llamando la atención. Vos fijate, Sergio, y esto no hay que olvidarse, que cuando desapareció Jorge Julio López el 17 de septiembre hubo durante casi un mes un tironeo judicial entre el juez de instrucción, entre la justicia federal, a quien le correspondía, y eso significa pérdida de tiempo, lo que no ocurrió aquí en este caso, y que yo creo que aquí hay un elemento muy importante que los gobernantes van a tener que tener en cuenta, que cuando se direccionan las fuerzas en una sola, se concentra la investigación en una sola mano, se aunan las fuerzas de investigación, bueno, dan estos resultados, ¿no? Gustavo, vamos a escuchar a la madre que está hablando en vivo. Sí, ¿no? Estamos esperando la palabra de la mamá de Luis Jerez, que se acaba de enterar también de la aparición con vida de su hijo en buen estado, a pesar del estado de shock y de conmoción, esto es Gentileza de Canal 7. Sí, sí, estoy escuchando, estoy escuchando. Bueno, mis palabras como madre para esta nena que dio la bendiga y que está hablando la madre. Ah, bueno, está haciendo una comunicación con las dos chicas que encontraron a Jerez. Bueno, a esta nena le deseo todo lo mejor del mundo y voy a tratar de conocerla, de ir a verla, para abrazarla y darle muchos besos y por haberlo auxiliado a mi hijo. Gustavo, vamos a repasar cuáles fueron las frases más salientes, ¿no? Sí, hay que estar, digo, hay que ver ahora, creo que hay que actuar aquí con seriedad, ¿no? Hay que ver la forma en que se lo encuentra, hay versiones encontradas, ¿no? Sobre el momento en que se lo encuentra y cómo se lo encuentra a Luis Jerez. Me parece que hay que, es determinante su testimonio frente a la justicia y aquí, bueno, lo único que vale es su testimonio, ¿no? Todo lo demás, bueno, pero me parece que, porque aquí hay algunas versiones encontradas, ¿no? Algunos sostienen que fue encontrar una casa quinta, otro que estaba corriendo la calle de Garinque. El llamado a un concejal. Exacto, así que hay que clarificar, bueno, esto, esto es lo que sucede también cuando ocurren estos hechos y cuando uno tiene que estar informando en vivo, ¿no?, sobre las alternativas que están ocurriendo en estos momentos. Hay que decir que va a estar llegando ya el gobernador, el ministro de Seguridad. Sí, ya están dentro del hospital y ya están tomando contacto con los facultativos. Y además la fiscal, ¿no? La fiscal, bueno, por eso digo, la justicia es determinante en esto, ¿no? Gustavo, vamos a repasar cuáles fueron las frases más importantes del presidente de la Nación una hora antes de que aparezca con vida, sano y salvo, Luis Jerez. Sepan todos que este presidente no avalará que se dicte ningún tipo de ley de amnistía. La sociedad argentina toda es la agredida por el accionar mafioso de quienes quieren garantizar su impunidad y se hacen valentonados porque en el pasado lograron por extorsión detener la acción de la justicia, tratan de atemorizar a los testigos de los juicios que se les... ...cidencial en la forma en que rápidamente apareció Jerez. Reiteramos que estaría golpeado con marcas en los pies y en las muñecas como que habría estado atado en estos días con un fuerte estado nervioso, con un shock nervioso. En estos momentos el gobernador Felipe Solá y Carlos Arlañán están ingresando a la habitación donde está siendo atendido Jerez en el hospital de Escobar para tratar de tomar contacto con él. Allí ya también están las fiscales que han estado trabajando, evidentemente alguna línea de investigación segura estaban siguiendo porque hoy Arlañán dijo o demostró cierto optimismo. Era como que se estaba acercando el camino. Y porque además había más de mil personas trabajando, estaba la CIDE, la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires, había una dirección, digamos, única, desde el primer momento se dijo esto ha sido un secuestro, se investigó desde ese lado. Fue muy rápida la reacción de la justicia a diferencia de otros casos. Alguien decía por ahí que cuando la justicia es lenta no es justicia. Obvio, por supuesto. Me parece que en este aspecto todos actuaron en forma rápida, que no fue lo que aconteció lamentablemente en la desaparición de Julio Jorge López. Gustavo, según un cable de la agencia DIN, dice que una niña de 9 años lo vio llegar, lo vio corriendo, él dice, lo quería decir que era Jerez y tartamudeaba. Sí, en esto es lo que nosotros adelantábamos al principio, estaba corriendo por las calles aparentemente de Garín, se ve que o lo... Como que escapaba. Escapaba o lo largaron o bueno, eso es lo que él tendrá que definir ante la justicia. Bueno, después llamaron a otra vecina, una médica de apellido Burasi, quien lo asistió, le tomó la presión. Dice que no quería que llamaran a la policía, sino a su familia. Sí, efectivamente. Y un fuerte estado, un shock nervioso muy fuerte, ¿no? Y bueno, y lo que decís vos, que lo anticipaste aquí, golpes en la mano, también en la cabeza, marcas que indicaban que había sido sujetado con sogas en las muñecas y también los tobillos. Así es. Bueno, me parece que es muy determinante la declaración de Luis Jerez ante la justicia, porque esto no es un caso que puede quedar acá. Esto, en forma urgente, necesita una investigación exhaustiva por parte de la justicia. Seguramente puede aportar elementos. Hay datos, está la zona de Escobar. Y me parece que la justicia aquí rápidamente tiene que estar dando una respuesta. Hay que desentrañar esta madeja, estas ligazones que pueden tener con personajes como Miguel Ángel Echecolás, que enviaron ese mensaje tan desafiante el día en que fue condenado. No me condenan a mí, ustedes se están condenando. Otros personajes que están, como Gugliel Minetti y Rufo, que lo adelantábamos hoy, están en el pernal de Marcos Paz, todos en la misma celda. Eso realmente es increíble. Y claro, ¿qué están haciendo? Pueden estar operando desde allí también. Cuando las cartas. Así que, bueno, me parece que hay muchos temas y muchas puntas para investigar en profundidad, ¿no? Vamos a estar siguiendo esta cobertura en vivo con todos los detalles. En este momento se debe estar produciendo entonces el encuentro entre el gobernador. Bueno, acá tenemos un dato que Aníbal Fernández ya está viajando en helicóptero, ¿no? Al hospital de Escobar. También se va a encontrar con Luis Jerez, este albanil que estaba desaparecido y que ha sido encontrado en la alcoolidad bonaerense de Garín. Y después, el otro dato es Estela Otero, la mamá de la niñita que encontró a Luis Jerez, dijo que el albanil sufría de una crisis de nervio y pedía que le avisaran a la familia, no a la policía, no al patrullero, sino que llamen a la familia. Eso es lo único que podía decir. Esto es muy llamativo, ¿no? Este es un dato que hay que tener en cuenta, ¿no? Si se confirma, ¿no? Que pedía por la familia que llamen a la policía, ¿no? Todo un dato. Sospecha algo, ¿no? Sí, todo un dato realmente. Bueno, señores, tenemos más información, vamos a seguir con más datos acerca de esto que nos preocupaba y que por suerte nos ha tranquilizado enormemente, que es la aparición con vida de Luis Jerez. Y que aparece minutos después, llamativamente minutos después del enérgico discurso del presidente de la Nación. Tenemos más, vamos a ampliar esta información en minutos. Hacemos una pausa, ya venimos.